Entre pelco yo me sumergí porque nadie quería saber nada de mi, ok Por eso perdí 5 años en los que vería morir a mi mano La materia que nadie sabría más a de esta cría Ni motivo de caga que sonría y ahora no tengo motivo ni resentimiento Caga que pare todo lo que logré, ok Gracias por ver el video